La mancha es uno de los problemas que más nos preocupan a las mujeres. Hoy os quiero demostrar que cuando utilizamos un tratamiento adecuado podemos conseguir tratarlas en profundidad, consiguiendo atenuarlas e incluso en muchísimas ocasiones eliminarlas por completo. Para ello es importante que elijamos un tratamiento con vitamina C pura. En este caso voy a utilizar el Denobase al 10%, que son 4 botecitos que vamos a tener el tratamiento para un mes. Y vais a ver que después de haberme aplicado Betadine, que ya sabéis que el Betadine es una tintura ayudada que nos mancha la piel, llevo ya un ratito con ella puesta para que se haya absorbido bien, vais a comprobar cómo aplicando mi vitamina C en el tratamiento que yo me haría por la noche lo consigo eliminar por completo. Agitamos muy bien para que se mezclen las dos fases, pulverizamos y nos echamos en cada zona donde tengo el Betadine, agitamos, movemos, iguala, eliminamos.